Solo viene por la comida, si no lo hubiese venido Cállate, Jorge También el señor de... ¡Akla! ¡Akla! No le sigue el señor invisible Eh, brum brum Si no, si no, si no, si no, si no Ok Camilito, ven a ver Es hermosa Adoptémosla Pero hay que ponerle un nombre La china Cara de Frederic Dejalo ahí Dejalo ahí Dejalo ahí Dejalo ahí Ponte como estaba Dejalo ahí O sea, cada uno por venir a nuestra cena de noche buena Perdona, Juan Coño Los Peres y Peres ¡Viva!